cargue con las palabras adecuadas y con la unción necesaria para impartir hoy la palabra ora por mi, ora, ora nunca permitas que el servicio a Dios se vuelva mecánico y repetitivo Dios tiene algo especial para ti hoy porque Él empezó una obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesús Dios está trabajando en tu excelencia en tu crecimiento en tu avance pídele que cargue tu corazón con una palabra de fe y de vida ora por mi, ora, ora, ora bendice mi vida, bendice mi vida Padre abre los cielos ante cada decisión y oración Padre open the heavens before every prayer and decision toda petición hecha en torno a este depósito humano sea concedida a tus hijos Padre que esta palabra traiga respuestas y soluciones que esta palabra nos muestre el camino que esta palabra sea un instrumento para seguir avanzando bendícenos Padre levanta tu mano, di conmigo bendíceme Padre bendice mi vida háblame hoy Señor háblame hoy lléname de tu gozo lléname de tu poder háblame hoy ministra mi vida dile quiero crecer quiero ser avivado quiero superar mis niveles de fe necesito más y más háblame hoy Padre enciende tu fuego en mi vida haz que tu gloria me visite en esta tarde quiero una experiencia renovadora una unción de poder en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento ok estamos en nuestra escuela de oración número 157 el título de hoy oiga este tema de hoy la batalla de la fe diga la batalla de la fe la batalla de la fe la fe es una batalla que debe librarse la fe no es un concepto que deba aprenderse la fe es una batalla que se tiene que librar vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6 versículos 9 al 10 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores estas son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo es decir no es la instrucción de un teólogo a un grupo de gente sino de un padre a un hijo espiritual usted dirá cuál es la diferencia entre los dos conceptos un apóstol puede enseñar la palabra pero un padre forma a los hijos así que aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es usando su posición de padre espiritual para hablarle a Timoteo de un grave peligro él está hablando estrictamente o específicamente de la ambición por las riquezas y las consecuencias que puede traer esta ambición sobre un hijo de Dios pero lo más importante que le dice Pablo a Timoteo es que la ambición por las riquezas te puede extraviar de la fe una ambición de tu corazón te puede descarrilar de la fe hay un principio el principio que mueve esta afirmación de Pablo es un principio que no está escrito pero está implícito en lo que le dice el apóstol a su hijo el principio tiene que ver con una lucha entre el tener y el creer diga conmigo estos dos principios esas dos posibilidades creer y tener una cosa en lo que tú tienes y otra cosa en lo que tú crees la ambición se asegura de tener la fe se fundamenta en el creer nosotros queremos tener para no necesitar fe y es por eso que Dios nos hace faltar para que tengamos que buscar fe es muy agradable tener pero es el principal enemigo del creer cuando tú crees es porque no tienes y esperas lo que aún no has recibido ese conflicto va a golpear en la mente de todo creyente todos podemos creer y el creer nos va a llevar a tener pero podríamos también tener y terminar creyendo que ya nos necesitamos creer ¿usted me está entendiendo eso? ¿me tengo que volver? ¿me tengo que volver? ¿me devuelvo? estamos hablando de un conflicto entre tener y creer queremos tener para saber que ahí está lo tengo por el otro lado está el creer que no tienes nada pero te asegura la fe que lo tendrás ok, tú puedes creer y cuando tú crees la fe te hace que tú tengas la fe es la certeza de lo que se espera y eso que esperas la fe te lo hace recibir pero hay un peligro en el tener es que tú cuando tienes terminas pensando que no necesitas creer yo no necesito creer que voy a tener rai para irme hoy a mi casa ¿sabe por qué? porque tengo un carro porque tengo un carro como tengo carro no necesito creer que Dios me va a hacer un milagro que alguien me lleve cuando tenemos prescindimos de la fe cuando tenemos prescindimos de la fe y es por eso que Dios como decía ahora nos lleva a la escasez o al no tener para que tengamos que confiar el creer el creer es una necesidad del hombre y la mujer espiritual cuando tú no tienes y te ves obligado a creer te enfrentas a lo que el apóstol llama la batalla de la fe la fe es un conflicto por lograr tener lo que aún no puedo tener pero lo estoy creyendo es una batalla que va más allá de las finanzas es una batalla que tiene que ver con la confianza donde la tengo puesta es muy fácil tener mi confianza puesta en el carro que tengo afuera es muy simple to have my trust put in the car which is parked outside pero la verdadera confianza se libre en fe cuando no tengo nada y sé que Dios hará algo para llevarme a casa hoy but the true trust is developed when I do not have anything and I have complete trust that someone will give me a ride to go home en esa batalla de la fe in that battle of faith puedes aprender cantidad de cosas en tu vida que no las aprendes teniendo you can learn so many things that you will not learn if you have cuando tú tienes te haces fuerte en tu autosuficiencia when you have then you become strong in your autosuficiency así seas creyente terminas confiando en lo que ya está en tu mano even if you're a believer you end up putting your trust in what you already have in your hands tú dependes de lo posible y de lo que ya has hecho posible you depend on what's possible and what you have already made possible for yourself el tener te hace dependiente de lo material de lo humano y de lo terrenal and having you become you put your trust in the earthly things the material things and what you already have pero la batalla de la fe te abre el camino a lo sobrenatural but the battle of faith opens your path towards the supernatural a lo eterno towards the eternal a lo imposible towards the impossible pero si la fe es una batalla but if faith is a battle en toda batalla se puede ganar o perder in every battle you can either win or you can either lose you can say win or lose si la fe libra una batalla y se pierde if a faith if faith wins a battle and it is lost tú te quedarás sin nada porque no tienes y no has creído you will be left with nothing because you don't have ¿cómo? ¿por qué no tienes? porque no tienes y tampoco has creído because you don't have and you either and you haven't believed either pero en la batalla de la fe tú libras una lucha por lo que esperas recibir but in the battle of your faith you are delivering a battle for what you are awaiting to receive si tú pierdes la batalla de la fe por el tener serás traspasado de muchos dolores dice Pablo if you lose the battle of faith for what you have you will be taken through many pains ¿cuántos quieren aprender hoy cómo librar la batalla de la fe? how many of you want to learn how to deliver this battle of faith hoy usted se va a ir con algo muy importante la fe puede ser conceptual desde el punto de vista de Hebreos 11.1 después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve te resumo eso la fe puede ser un concepto pero no significa nada siendo un concepto hay diferentes tipos de fe en la Biblia hay una fe en Jesús que te hace salvo hay una fe resultado de comunión con el Espíritu Santo se llama fruto del Espíritu Santo y es fe hay una fe para determinados milagros determinados por Dios que es el don de fe y hay una fe para milagros específicos en el cual tú luchas hasta poder ver ese milagro realizado pero como intercesores porque esta es una escuela de oración un intercesor tiene que tener claro el concepto de la fe para su vivencia en la vida espiritual y como intercesor tú tienes que saber que tu fe es una batalla que se libra en tu mente por conquistar lo que Dios te ha prometido vamos a repasar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo sobre esta batalla de la fe vamos a repasar versículos 11 al 16 del capítulo 6 de primera Timoteo comenzamos estamos listos ok estamos listos o no ok mas tú hombre de Dios huye de estas cosas la primera cosa que tienes que saber de la batalla de la fe es esta para tú vencer en la batalla de la fe requieres huir de ciertas cosas se supone que en una batalla se trata de atacar y ganar avanzar hasta vencer eso es lo más normal en toda batalla pero en la batalla el primer paso no es avanzar es huir de algunas cosas que te separarán de tu victoria necesitamos huir de aquellos que nos puede conquistar internamente we need we need to flee from those things that can conquer us internally tú tienes al frente una batalla de fe un milagro que estás esperando a miracle that you are awaiting y estás decidido a creer a pelear y a esperar pero si aparece Dios y te dice hijo quieres vencer esa batalla hay ciertas cosas de las que debes huir antes de empezar a caminar por tu victoria de que requerimos huir para vencer en la batalla de la fe primero necesitamos huir de las malas influencias de la gente que nos genera duda de la gente que nos opaca la credibilidad en Dios de aquellas personas que emana un espíritu de adormecimiento que no permite creer y avanzar debemos huir de las personas que están demasiado cimentadas en la razón porque aunque la fe no siempre es contraria la razón la va a superar escúchame lo que te estoy enseñando la fe no siempre es contraria a la razón pero cuando las dos se encuentran la fe le gana la razón y tú necesitas huirle a la gente que todo te lo quiere cuadrar según la razón del hombre imagínese la razón lo que le dice a uno uno más uno dos y uno más uno más uno tres pero la fe no es así la fe dice uno más uno faith says one plus one plus one another one uno más uno más uno igual igual uno más uno más uno es igual a uno eso dice Dios that's what God says Padre Father Hijo Son Espíritu Santo Holy Spirit ¿cuántos suman? ¿cuántos suman? uno just one eso es la razón no lo entiende that reasoning has no explanation for it levanten la mano cuántos son cristianos aquí lift up your hand if you're a Christian levanten yo los cuento yo los cuento and I'll count you ok perfecto ¿sabe cuánto dio la suma? yo la tengo yo la tengo el resultado you know how much God sums all of these people up levanten otra vez que no alcancé a contarlo bien levanten la mano los cuento otra vez ¿sabe cuánto dio? you know how many it came out to? uno one porque todos según la matemática de Dios somos uno eso la razón no lo puede entender ni la tuya evangélica ni la de alguien que no sea evangélico no se entiende pero la fe me dice que somos uno en Cristo literalmente somos uno somos un solo cuerpo eso por poner un solo ejemplo tú quieres huir de la gente que le quiere encontrar explicación a todo hay cosas que se pueden explicar hay otras que no se pueden explicar ni necesitamos que se nos expliquen there are others that do not need to be explained and we don't even want them to be explained tú quieres perder la batalla de la fe do you want to lose this battle of faith dedícate a buscar la explicación de tu milagro y jamás llegará dedicate to find an explanation for your miracle and it will never come tú solo actúa en lo que Dios te dice y deja que Dios haga sus obras que tú desconoces necesitas huir de ambientes de pecado lugares que te van a incitar a fallarle a Dios para que tu milagro no tenga en ti un buen lugar donde posarse places that are going to make you get away from God so that your miracle when it comes doesn't have a right place to be deposited into el diablo va a traer tentaciones para que tú falles y él se pueda llevar el milagro que ya te fue aprobado por eso lo primero que debe hacer un buen guerrero de fe es huir diga conmigo huir una persona que está en la batalla de la fe no anda con cualquier tipo de personas no invierte su tiempo con cualquier tipo de personas no se relaciona con cualquier tipo de personas un hombre o una mujer que está peleando la batalla de la fe no va a todo lugar cualquier lugar no es propicio para alguien que carga una semilla de fe un solo viento en un lugar podría matar lo que yo estoy cultivando en mi ser dile al que está a tu lado quieres ganar la batalla huye dígale huye dígale huye de todo aquello que amenace lo que lleva adentro una vez que huimos Pablo dice algo más después de que huyes de estas cosas dice sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre escúchame así como tienes que huir de algo tienes que tener en la mira unos objetivos que no puedes perder de vista nunca tú tienes que tener la mira puesta en tu milagro pero mientras miras tu milagro aquí hay una serie de coordenadas que no puedes perder un solo instante en tu batalla de la fe tú puedes huir de lo negativo cuando lo haces Satanás cambiará la estrategia comenzará a llamar la atención sobre cosas que te hagan perder de vista lo que Dios quiere en tu vida tu lucha por tu milagro no puede hacer que tú pierdas el carácter de un soldado de la fe yo conozco hombres de fe con un carácter pervertido de que te sirve la fe si no te pareces a Jesús así que tú estás batallando por tu fe pero levantas tu gafa donde están algunos objetivos que no puedo perder de mi camino te lo voy a explicar a todos los que Pablo nos dice que nunca pierdas te repito tú vas batallando por una fe pero no puedes perder esto porque perderías todo primero no pierdas de vista la justicia la fe no legaliza lo injusto no creas que porque tú tienes fe lo injusto se vuelve justo tú puedes tener fe y el pecado tuyo sigue llamándose pecado y tú puedes abrir mares y mover montañas pero si tú eres injusto eres injusto y esa injusticia cae sobre ti lo segundo que no puedes perder de vista la piedad gentleness la piedad gentleness escúchame la fe no justifica tu crueldad para con otros no creas que porque tú estás batallando con la fe tienes derecho a ser cruel con los que te rodean tu batalla en la fe tiene que preservar tu carácter de piedad tu batalla en la fe tiene que mantener tu carácter de gentilidad tú debes ser alguien lleno de amor por la gente que te rodea y ese amor lo muestras tratando de ser misericordioso con ellos la batalla de la fe no te puede llenar de arrogancia hacia los que no tienen fe la fe no te puede llenar de arrogancia hacia el que cae el débil mantén tu mirada en la piedad no la pierdas en tu batalla no sea que ganando la fe pierdas la esencia de Cristo en tu vida lo tercero que debemos seguir se llama la fe como así yo estoy batallando por la fe y me dice que no pierda de vista la fe es que hay varios tipos de fe la que estoy batallando es la fe para un milagro estoy librando una batalla para que ese hijo se salve estoy librando una batalla por un cáncer estoy librando una batalla por la restauración de un hogar esa es una fe de milagros pero Pablo le dice a Timoteo pero Paul tells Timothy mientras tú pastras la fe de milagros asegúrate de no traicionar la fe de tus principios creer en nuestra fe es una convicción de lo que Dios ha dicho tú podrías tener la fe para mover montañas y perder la fe de confianza en tu Dios la fe que tú estás batallando en la fe de tu milagro la fe que no puedes perder de vista es la fe que te hizo salvo la fe en Jesús escúchame hay gente cristiana que tiene más fe en la fe que en Jesús le hacen más barra a la fe que al mismo Cristo olvidando que el autor y consumador de la fe fue el que te salvó la ley aplauso al Señor no pierdas la fe que los años no te roben la fe de tu salvación por una fe de milagro momentánea lo cuarto que dice el apóstol Pablo que no se pierda de vista que debe seguir es el amor mientras tú estás en la batalla de la fe debes asegurarte de estar amando escúchame esta frase colócala ahí en tu corazón guárdala la fe no te exonera del deber de amar si tú tienes fe y no amas eres una caricatura del cristiano la fe te da el poder de Dios el amor manifiesta el carácter de él tú estás batallando por el poder asegúrate de no perder la esencia de Dios que es el amor alguien diga amén seguimos que otra cosa debemos seguir la paciencia la paciencia está ligada a la fe que es la paciencia la capacidad de esperar no pero yo tengo fe yo estoy batallando mi fe y ordeno que llegue ahora el milagro algunos le dan orden a Dios ahora mismo hazlo despacio carnal despacio no está hablando con un criado suyo está hablando con Dios ahora mismo usted gritará hacia su mujer pero a Dios no le puede hablar así con Dios es más despacio se requiere paciencia escúchame este principio tu fe no te haces soberano ni dueño de los tiempos y sazones que el Padre tiene en su sola potestad yo sé que la fe acorta las distanzas la fe es el tiempo de Dios para mi vida espérame pero si Dios tiene planes en su reloj tú no puedes adelantarle el reloj a Dios porque lo más importante de tu batalla de la fe para ti es tu milagro para Dios lo más importante de tu batalla de la fe es que en la espera estás siendo formado adentro y si te da el milagro muy rápido te pierdes el ejercicio de crecer en carácter así que a veces hay que esperar y usted ora y tiene fe y batalla Señor estoy esperando y él lo mira del cielo y dice paciencia mi querido Solín así como decía una serie que había de radio paciencia mi querido Solín el amigo de Calimán no no me hable que usted no vio eso tiene más años que un río oiga este tiene más años que un río he's pretty old ok eso después entendiendo lo del río no I'll explain that joke after escúchame libra la batalla de la fe listen battle deliver the battle of faith but don't think your faith makes you God and sovereign of the universe right now now slow down it's not always now sometimes it's in a year or in ten years there are times and seasons that God has in his own power no crea que la fe es una forma de usurparle a Dios su autoridad no es la forma de usurparle do not think faith is a way of diminishing the authority of God that's not true faith is the way to attract what God has for your life let's go with number six lo sexto que debes mantener en la mira the sixth thing that you need to maintain in your sight la mansedumbre 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 es no reacción it's your self control ok perfecto esa mansedumbre this self control that's self control ok no puede perderse por la fe cannot be lost due to faith la fe no convierte en virtud tu falta de autocontrol faith does not make your lack of self control into a virtue es que yo tengo mucha fe y yo hago yo digo oh and I have a lot of faith and I do this and I do that slow down usted tal vez tenga mucha fe pero tiene necesita alguien que le enseñe a esperar y hacer no siempre lo que usted quiere you may have a lot of faith but you need someone to teach you to wait and not to always do what you want to do una persona puede tener una gran fe y no tener formación y es más peligroso una persona con fe sin control que una persona que no tenga fe y que tenga control tú estás batallando la fe pero eso no te autoriza para que tú actúes como tus instintos te digan yo recuerdo una experiencia que tuve muy muchacho estaba muy jovencito en la iglesia y llegó uno de los muchachos de la iglesia y dijo que él estaba orando a un hombre por fe para que le cayera milagros y unción y él estaba más adelantado que nosotros yo no estaba y no fuimos marihuana en esa época he was more advanced than us at that age I was only thinking about smoking weed pero el muchacho le dio un día por decir que había un muchacho paralítico que él lo iba a levantar y se tiene que levantar porque no hay nada imposible para Dios y eso separó al hombre ahí mismo delante el paralítico fue muy triste cuando el paralítico salió con su silla de ruedas sentado porque el milagro no ocurrió y it was very sad when the disabled man just rolled away with his wheelchair because the miracle did not occur porque el muchacho pensó que si él se enojaba porque un milagro no ocurría Dios iba a actuar tú tienes derecho a descontrolarte pero Dios no se va a descontrolar por tu descontrol la fe no te puede robar la mansedumbre aunque tengas toda la fe del mundo Dios se ocupa de que aprendas que no todo lo puede mover tú estamos hablando de huir primero de lo dañino después seguir las condiciones del carácter de Dios ya están listos para la batalla estamos bien estamos enchufados huimos de lo dañino ponemos los ojos en lo correcto y después en el versículo 12 dice el apóstol Pablo pelea la buena batalla de la fe la fe es una batalla que hay que pelear la fe es una batalla que hay que pelear asegúrate de estar en una buena batalla de fe hay muchos tipos de batallas tú puedes batallar con tu razón tú puedes batallar con tus caprichos y deseos tú puedes batallar con tus deseos y lo que quieres pero aquí estamos hablando de batallar en la fe de Dios aunque la fe siempre se enfoca en lo imposible no puedes emprender una batalla de fe sobre cosas que no sean la voluntad de Dios Dios te da la capacidad de pelear las batallas donde Él te pone no siempre las batallas que tú escoges podríamos empezar batallas de fe que Dios nunca ideó para nosotros que yo sé que Dios va a hacer esto que esto tiene que ser la voluntad de Dios según la palabra yo he puesto el ejemplo de las muchachas en Corea que sabiendo que Pedro había caminado en el agua ellas dijeron nosotros también vamos a caminar en el agua y se reunió toda la gente en la iglesia cantando para el milagro ellas iban a caminar en el agua y en fe esas muchachas se metieron al agua tuvieron que meter los salvavijas acá porque estaban ahogando esa era una batalla de fe pero no era una buena batalla de la fe esa era una mala batalla de fe porque Pedro porque a ellas Dios nunca les dijo lo que le dijo a Pedro a Pedro le dijo ven lo metió en la batalla a ellas Dios nunca le dijo vengan ellas se ofrecieron a la batalla nada más peligroso que alguien que se ofrece para una batalla a la cual no lo están invitando termina recibiendo las consecuencias por meterse donde no deben libra batallas de fe pero batallas buenas la buena batalla la que tú aseguras que Dios está contigo batalla por la fe en lo que Dios te ha prometido nosotros solemos volver batallas de fe las luchas por nuestras ilusiones personales la televisión nos da sueños si salimos a convertir la fe en el instrumento para ganar esa es una mala batalla de la fe y escúchame en esas batallas que no son buenas si tú pierdes tu fe se destruye y si tú ganas tu carácter se daña porque esa no era tu batalla de fe ahora si hay una batalla siempre está la posibilidad de ganar o de perder si Dios te mete en una batalla de la fe no todas las batallas se ganan hay unas que se pierden y tienen objetivos divinos en tu vida pero las que tú ganas sin ser la voluntad de Dios van a destruir tu vida porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza tú sabes que podrías invertir toda tu fe para alcanzar y lograr algo que al final Dios te diga no estoy interesado en que lo tengas en este caso estás librando una batalla de la fe para solo traer frustración a tu vida y llenarte de dolor porque lo entregaste todo creíste por todo luchaste por todo pero Dios no te metió en esa batalla quiero aclarar hay batallas que tú pierdes y eran parte de la voluntad de Dios porque en la pérdida hay formaciones para tu nueva batalla de fe que viene más adelante pelea la buena batalla de la fe cuando tú sabes que es la voluntad de Dios asegúrate de pelear que más sigue diciendo Pablo en ese versículo 12 dice echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado en la batalla de la fe nunca sueltes la vida eterna no sea que por tu deseo de ganar lo que quieres conquistar pierdas tu salvación voy a pelear la batalla de la fe por la casa que necesito y voy a luchar padre me meto en ayuno tú me has dicho que me darás esa casa el pastor dio una palabra y yo me afianzo en ella padre mi primer milagro dame el down payment y ahora parece el down payment padre ayúdame y Dios hace un milagro te salen 30 mil dólares ahí tienes el down payment es la batalla de la fe que ganó el primer round pero el primer round diga primer round porque es una batalla no es una no es una pelea es una batalla espere a ver espere un momentito tienes el down payment te metes a la casa y ahora hay que pagarla y sigue la fe para pagarla una batalla constante pero para poder sostener las cuotas de la casa tienes que dejar de orar ya no puedes ir a la iglesia y el Señor me entiende bajas tu ritmo de búsqueda bajas tu santidad comienzas a darte libertades que antes no tenías para sostener la casa y sin saberlo estás batallando en fe por algo que Dios te prometió pero batallando por algo podrías estar perdiendo tu salvación te digo así que vamos a hacer hoy diga conmigo ayajay así diga dígalo estoy muy seco ayajay no o tiene que ponerle usted su asunto teatral ayajay you gotta put the theatrical matter to it ayajay ayajay say it like that mire lo que dijo Jesús look at what Jesus said Mateo 16 26 Matthew 16 26 escucha esto listen to this porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma for what profit is it to a man if he gains the whole world and what losses his own soul or what will a man give in exchange for his soul tu vas batallando por la fe tu agarra la espada del Espíritu que es la palabra pero con la otra mano agarra la vida eterna yo no me suelto de mi Cristo esta bendición no me va a robar la esencia de lo que soy en Dios esta bendición no me va a apartar de mi voluntad divina porque hay gente que son muy buenos para pelear en fe mientras son pobres cuando viene el milagro se olvidan de aquel que se los hizo echa mano de la vida eterna cada que te enfrentes y ganes una parte de esa batalla asegúrate de estar agarradito de los códigos del reino de los cielos porque escúchame hay algo peor que la derrota y es el éxito que te separó de Dios no hay nada más miserable para un ser humano que saber que ganó y ganando perdió a Dios dígale al que está a su lado pelea la batalla de la fe pelea la batalla de la fe y dígale y echa mano de la vida eterna continuamos después de esto Pablo dice habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos ahí la palabra profesión también se entiende como confesión o traduce confesión confesión ¿han visto ustedes usted que fe profesa? ¿usted que fe confiesa? ¿cuál es la fe que usted tiene? ¿qué fe profesa usted? ¿profesión o confesión? ¿profesión o confesión? es lo mismo el siguiente punto de la batalla de la fe una batalla se libra con una buena confesión de la Dios la batalla de la fe requiere que tu boca se ponga en sintonía con la palabra de Dios en la batalla de la fe tu boca se vuelve un arma de avance o se puede volver un arma de autodestrucción con la boca escribes tu gloria o construyes tu derrota no hablo solo de declaraciones positivas o negativas las cuales tienen cierto efecto confesiones positivas o negativas tienen cierto efecto pero el grave problema de tus confesiones es que tú no te has enterado quién eres tú eres su hijo de Dios tú cargas el Espíritu de Dios adentro tú tienes el poder en tu boca de seguir construyendo el mundo porque Dios te dio la oportunidad de hablar la palabra creadora y una palabra tuya tiene efecto profético en los aires es por eso que hemos enseñado que lo más peligroso en un momento de crisis es tu primer declaración hemos explicado le llega a usted un bill mil quinientos dólares y usted lo ve se manda la mano a la cabeza nos fregamos se fregaron porque lo que usted está diciendo es una autorización al diablo para que empiece su curso normal en lo que tú estás diciendo esto no tiene solución es una declaración profética y el diablo la toma en serio y el diablo la toma deportivamente el diablo no tú ya diste la palabra y esa palabra tiene un efecto de autoridad porque aunque tú no lo sepas tú eres una autoridad de Dios así que necesitas confesar con tus labios todo lo que se acomoda a la fe que tú estás profesando tu palabra puede ser como le decía ahora un arma de avance o de autodestrucción al mismo que le llega el bill de mil quinientos lo ve y él por dentro dice uy hermano y esto como lo va a pagar pero él se acuerda del pez pero él remembers the fish por donde muere el pez where does the fish die from por donde muere el pez where does a fish get killed from by the mouth y dice mil quinientos y el diablo le dice a los demonios que lo diga que lo diga y yo emprendo mi tarea de destrucción mil quinientos y el diablo says fifteen hundred wow debe ser que Dios va a abrir el cielo una forma poderosa estos días para cumplir con todo esto el diablo rasca la cabeza y esa declaración es un arma poderosa en tu batalla de fe porque no le estás dando declaraciones proféticas al diablo este dolor me va a matar compresión la taud para que muera bien previsto de esto no salimos de esto no salimos de esto no salimos de esto no va a salir de esto usted lo dice con sus labios acuérdese con la boca tú te atas o te desatas tú eres una autoridad de Dios entiende quién eres tú cuando tú abres tu boca la está abriendo un príncipe de Dios tú tienes el espíritu adentro David en medio de su pecado dijo que lo pague con cuatro tantos cuatro hijos se le murieron el mismo determinó la palabra profética de juicio tú cuídate mucho lo que dices tu confesión determinará la victoria de tu fe cuando tú estás hablando hay muchos testigos eso dice Pablo dice habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos quiénes son los testigos de lo que tú dices primero Satanás que entiende tus palabras como una autorización para que él pueda comenzar a operar los segundos testigos de tu palabra son los emisarios del diablo la gente que el diablo envía que oyendo tu palabra se unirán a tu coro de destrucción y de tristeza la deuda me va a matar y ahí está al pie un vecino un amigo uy pobrecito hermano uy eso está muy duro cómo le hacen eso a usted él por consolarte te está matando la fe te está destruyendo la fuerza espiritual de tu interior ten cuidado cuando abren la boca porque los testigos que te oyen pueden ser usados por el diablo para destruirte que más testigos tenemos tenemos los ángeles ángeles que están escuchando imagínese llega el 1500 ahora sí esto se quedó sin forma no tengo solución un ángel le dice al otro apague el radio y vámonos que esto ya acabó dijo el dueño el hijo del patrón dijo que esto ya acabó vámonos ahora si usted dice lo contrario wow Dios va a abrir el cielo con algo muy grande los ángeles le dicen la frecuencia la frecuencia ¿dónde están abriendo? porque tú te ves como un pobre hispano los ángeles te ven como un príncipe y cuando tú hablas ellos se van al cielo ¿dónde está la orden para el príncipe que yo custodio? porque ellos son custodios nuestros pero hay otro testigo muy peligroso que siempre te esté escuchando lo que dices tu hombre interior tu alma tu alma oye lo que tú dices y se afianza en tus declaraciones que el alma quiere sentirse víctima pobrecita que siempre la han tratado mal y tú le das alimento a esa belleza de alma que tienes adentro ¿por qué será que me va tan mal? ahí mismo despiertan todos esos complejos que llevas adentro y en un instante el alma te trae todos los recuerdos de cuando fuiste pisoteado destruido abandonado y te vuelve una piltrafe en un segundo y pierdes la batalla de la fe confiesa con tus labios confiesa la palabra confiesa la victoria no te estoy diciendo que confieses positivo confiesa lo que Dios dice es suficiente si no sabes qué decir quédate callado dígale que está a su lado calladito se ve más bonito y se va calladito así vea y se va a abrir la Biblia a buscar alguna palabra que le permita abrir la boca que usted tiene que está que la estapa metas y orar dame una palabra dame una palabra para este problema dame una palabra para este asunto y apenas la tenga suéltela con su boca y es palabra profética que abre camino de batalla de fe para tu victoria dale fuerte el aplauso al Señor ok estamos hablando de la batalla de la fe todavía no la hemos terminado y no la vamos a terminar hoy la vamos a aplazar me falta la mitad para qué la voy a dar a la carrera y no tenemos afán no hay afán estamos bien estamos aprendiendo la batalla de la fe y yo espero que el próximo miércoles venga yo te sigo enseñando lo que Pablo dice sobre cómo librar la batalla de la fe por ahora así levante la manito así y diga conmigo para vencer el dedito el dedito índice para vencer requiero huir de las cosas peligrosas dos diga para vencer requiero no perder de vista algunos objetivos yo te lo voy a repetir justicia piedad fe amor paciencia mansedumbre nunca lo pierda de vista tercero para pelear la buena batalla de la fe asegúrate que sea una buena batalla no te metas en peleas que no tienes que librar ocúpate de las tuyas solamente de las que tienen fruto de eternidad cuarto en la batalla de la fe nunca suelten la vida eterna no arriesgues tu salvación por un objetivo la salvación es lo más importante quinto para la batalla de la fe confiesa con tu labio la palabra de gloria esa batalla te dará la victoria sexto miércoles siete de la noche estamos bien y son más de siete tranquilos cuánto desean hoy decirle Señor con estas primeras claves yo estoy dispuesto a ir a batallar por mi fe esto no se le puede no se le puede dar tregua al diablo tú tienes milagros por realizar hijo mío tú estás librando batallas que vas a ganar Dios está contigo Dios te está ejercitando en fe y tú vas a aprender a batallar la fe y yo sé que a veces en la batalla te noquean pero tú te paras y sigues peleando porque tú sabes en quien has creído y Dios te va a dar la victoria colócate de pie quiero orar por ti en esta noche levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos el justo por la fe vivirá tu vida está cimentada en fe lo que no es de fe te es pecado todo lo que esperas tener será por fe y tendrás que batallar por ello hijo mío tendrás que luchar enfrentar oposición levantar fuerzas aunque no las tengas seguir creyendo aunque no veas nada la fe batalla hasta que gana la victoria es tuya es una batalla que tú estás asegurado a vencer te aclaro podrás perder algún round pero tú ganas la batalla porque el ganador está contigo Padre yo te doy gracias esta noche declaro tu bendición sobre este equipo de hombres y mujeres hombres y mujeres de fe Padre que tú los estás capacitando para vencer respáldales en sus batallas diarias en su lucha por ese milagro o por esos milagros que están pendientes Padre enséñanos a batallar con una fe sólida y viva en el nombre de Jesús Amén